Hola, muy buenas a todos, aquí el hombre pingüino en una partida en Black Ops 3 que es algo distinto a lo que yo suelo jugar me he preparado la clase especialmente para buscar y destruir extremo, que es un modo muy distinto al cual yo os tengo acostumbrados en el canal actualmente juego o duelo por equipos o sobre todo dominio extremo que sí, que a veces puedo variar, que a veces hago otra cosa casi todo lo que juego es dominio extremo entonces pues bueno, por fin una vez que hago algo distinto pues nada, lo grabo ya que estoy, esta vez lo grabamos del cine porque en buscar y destruir puede haber partidas mejores, partidas peores y no todas salen bien, sobre todo esta de aquí es mi sexta partida en dominio extremo entonces bueno mi sexta partida en dominio extremo en buscar y destruir entonces pues ya me quedo yo aquí esperando y esperar, esperar, mira, mira, mira lo que pasa, mira lo que pasa ahora, mira lo que pasa ahora salgo y... ¡pum! me escondí esperando a que salga yo sabía que él pensaba que yo me había ido por la derecha entonces pues por eso me escondí a la izquierda a su izquierda, claro estamos hablando de su derecha y su izquierda entonces bueno, ya empezamos la segunda ronda que bueno, terminé 9-3 tampoco es que sea algo... ¡oh! súper espectacular pero estuvo bien porque... bueno, ya lo vais a ver lo vais a ver porque se va a ver son cuatro rondas no, no quedamos 4-1 creo que fue así, 4-1 y además como fue una partidita así muy rapidita fue palizón rápido pues nada y esto fue una de las cosas que yo digo no me explico cómo he muerto pero bueno vamos a avanzar rápido y... ya está a ver si... no por supuesto yo muero el equipo pierde la ronda ya está bueno pues nada aquí la gente ya está medio dormida y bueno yo ya he muerto una vez pero... bueno bueno la cosa es que esto se pone interesante mira, esta mira, esta mira esta mira, esta mira esta mira, esta mira y... ¡oh! campero muerto camperillo muerto va ahí para... minando las musarañas vamos por aquí y el equipo mató a la gente así que aquí poco puedo hacer siguiente ronda siguiente ronda venga, siguiente ronda esto va muy lento tío eso es una de las cosas que no me gustan de buscar destruir que cuando mueres tienes que esperar y es muy lento tío yo soy un tío de acción bueno, vamos a ver ese tío que vais a ir conectado de... con unos numeritos muy letras muy raros ese tío ese tío tiene nivel 1000 y tiene 1500 horas de juego mira esta fue gran cagada me cargué a uno me puse nervioso intenté dar la vuelta y... al fondo de... del mapa muy bien pues nada vamos para adelante y... aquí estamos ¿no? justo aquí sí aquí ay, espérate volver no, ¿dónde está? eso no era una captura de pantalla lo que yo quería hacer ahora ahora jo lo difícil es esto lo que tiene no siempre es muy fácil vale 4-2 tengo que morir una vez más y ya luego no muero más muah espero aquí espero aquí espero aquí escucho escucho aquí en la derecha no pruebo nadie pues vamos a por ellos espero aquí escucho que viene alguien y... muerto ahí, ahí hay que jugar táctico mira esta mira esta mira esta mira esta y ahora viene otro fijaos que esa era una tía esa era una tía y este es un tío yo digo vale esa era una tía yo he matado a un tío ergo hay una tía ahí arriba que sabe mi posición me voy de aquí y como tengo la bomba aprovecho y me voy a y... hacemos la esto lo jugamos en mi campo de batalla donde a mí me da la gana no en tu sitio donde yo no sé dónde estás así que como puedes ver 6-2 así que tengo que morir una vez más y aquí me quedo esperando a que pase también me acuerdo que puede venir por dentro de la casa así que me pongo a mirar ahí y entonces ya me pongo en el queso digo bueno a ver si ha venido por el otro lado y me va a desactivar la bomba pues nada me levanto ahora compruebo que ni nadie y me levanto y... muerto 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 muiri 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 bueno y ya esta creo que no, no quedan dos ronditas más no sé o no what the solamente se ha grabado la mitad de la partida ah pues así se ha quedado pues así se ha quedado ah sí era 4-1 en el 9-3 lo hice en otro que fallo que tonto soy bueno nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado dadle a los comentarios dadle a los like y todas esas cosas y escribid muchas cositas bonitas para mí y para mi gato ¡Hombre pingüino!